Tiene mal físico, muy endeble, no tiene buen tiro para meseo, se queda corto, pero para disfrutarlo debe ser una delicia. Y bueno, el resto del equipo este lo estamos evolucionando, esto ya lo probamos en la otra cuenta, en FUT Champions, espectacular, pero aquí lo vamos a seguir probando más que nada para el video. Y bueno, el resto del equipo no tiene tanta locura. ¡Oh! A ver qué tiro tiene Pirlaco. Con el Raco, este es el Raco Plus, chico. Tómalo. ¡Ay! Nos salió muy alto. O sea, es lo malo, chico, que se me olvidó practicar el tiro con Pirlo, tiro libre. ¡Uy, Pirlaco! Cuidado, está loco. A ver, este pase. ¡Prrr! ¡Ah! Chico, el Banana Suárez es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. ¡Ay, qué gol de polla! ¡Ojo, Munder! ¡Chico! Apareció muy bueno, no me digáis que tienen la cara hecha. Pirlaco. Igual la cagó el Real, pero bien defendió. Ojo, 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 ojo con este pase, chico. ¡No! ¡No, por favor, no lo hagas! Bueno, Heumín. ¡No, chico! ¡Tiene mucha potencia! Ojo, el pase de Pirlo es muy rico, chico. Buen kit ahí, Pirlo. Te fuiste, ¿eh? Te fuiste, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay, agarró la batuta! ¡Ojo! ¡Munder! ¡Munder, chico! ¡Dale! ¡No, chico! ¡El pase de Pirlo es una locura! ¡Es una locura el pase de Pirlo, chicos! ¡Muy bueno! ¡Muy, muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Qué pase! ¡Qué lindo pase de Pirlo! ¡Bien, Stoicco! ¡Bien, linda jugadita! ¡Jesucristo! ¡Rebotó, creo! ¡Bien, Jesucristo! ¡Pirlaco! ¡Pirlaco! ¡Oh, no tiene potencia! ¡Le pega! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, tiene Pirlo, chico! ¡Tiene Pirlo! ¡No! 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 ¡No, Pirlaco! ¡Está loco! ¡No! ¡Qué pase! ¡Chico, este gol es de Pirlo! ¡Este gol es de Pirlo! ¡Pirlaco! ¡Qué pase, chico! Yo creo que me lo voy a hacer a Pirlo Es mi tipo de kart Mi tipo de mediocampista Bien, lindo ¡No! Bueno, ¿quién vuelve? Yago Yago Aspa vuelve Estoy con muy buena locura Lo hemos probado harto ya ¡Pasa que está muy cerca! ¡Me lo dio, chico! ¡Me lo dio! ¡Me lo dio! ¡Ahora sí, chico! ¡Al fin! ¡Me lo dio igual! Ahora sí salió la culebra ¡Chico! Al menos un golito de tiro libre Tenía que salir Bien, mundes ¡Recogemos monedas! ¡Hola, Andrew Codo! Munder Munder locura Munder locura ¡Qué gol de mierda! Le dice Pelaco La misma No, chico La misma La misma Y mira Y mira ese pelaco De los dioses Del Olimpo, chico Del Olimpo Viene este tipo ¡Uuuuuh, chico! ¡Ay! No había con la potencia mala Pero se fue a la mierda Dale Bueno, pilaco Rica carta Y no lo recomiendo Te cagas los partidos Pero es rica carta Ya, tiene buen pase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!